Bienvenidos a Sofás Valencia, la serie, capítulo 3. En este capítulo os mostraremos la producción de los sofás. Aquí es donde empieza la magia. No hay unicornios, pero sí un equipo de trabajadores altamente capacitados. Y eso es algo increíble de ver. En primer lugar, veremos dónde se almacenan las estructuras de los sofás. Hola, Carlos. Hola, Ana. Cuéntame un poco qué es lo que hacemos en esta zona. Hola, Ana. Aquí estamos en el almacén de madera, donde tenemos nuestros pedidos clasificados, donde verificamos que está todo correcto y una vez ya todo comprobado, ya pasamos al montaje. En esta zona van cogiendo las estructuras que hemos visto y las transforman depende de las características que pida el cliente. Por si hay que poner un posavasos, un USB o simplemente añadir un arcón en los brazos para esconder el chocolate que no quieres que se coman tus hijos. En esta zona se encargan del montaje de los asientos motorizados. Hola, buenos días. Me llamo Aurier y aquí, en esta zona, nos dedicamos a montar sofás motorizados. Hola, buenos días. Soy Joan y esta es la zona de tapicería. Por si quedaba alguna duda, Joan sobrevivió al simulacro de incendios de la semana pasada. En esta zona se encargan de tapizar la estructura con el tejido que ha elegido el cliente y que ya ha pasado por nuestra zona de corte y confección. Se produce todo de forma artesanal, algo que requiere excelentes habilidades manuales. Por otro lado, nos encontramos con la zona que se encarga del confort de los sofás, los asientos y respaldos. ¿De qué nos sirve un sofá que no es cómodo? Sería como tener un coche sin ruedas. Por ello, trabajamos con las mejores espumas del mercado. Y por aquí está mi compañero Javi. Javi, cuéntame un poco qué es lo que hacéis en esta zona. Hola, Ana. Aquí lo que hacemos es transformar la espuma y luego le ponemos todos sus mecanismos, tanto como las correderas como los hierros abatibles para los cabeceros. Y una vez terminado, ya lo pasaríamos al enfundado. Y por aquí está mi compañero Kike. Hola, Kike. Cuéntame un poco qué es lo que hacéis en esta zona. En esta zona recibimos ya la espuma transformada y pasamos al enfundado. Comprobamos que esté todo correctamente en su sitio y una vez ya comprobado, pasamos a la zona de montaje, que es donde montamos los sofás. Aquí es donde se montan los sofás, se comprueban por última vez y se procede a embalarse para su envío. Ahora vamos a ver de qué está hablando nuestro compañero Víctor, que se encuentra reunido con Eurospumas. La idea es trabajar con un muy buen producto a un precio muy competitivo. ¿Qué pasa con esto? Pues que tienes que defenderlo, tienes que explicarlo. Una gente va a comprar un colchón y ve un colchón de 400 euros. Puedes ver otro y dices, 500. Y es que yo he visto uno con 400 ya, pero es que este colchón... Estamos hablando de un colchón de 1.000, aquí con 500. Y el de 400 realmente es un colchón de 200. Una tienda que ha pasado por un comercial, por alguien que lo vende, que le suma, que le suma y le suma. Bueno, pues les dejamos hablando y nos vamos corriendo a las oficinas de arriba, ya que está a punto de llegar nuestra compañera Tamara y tenemos una sorpresa preparada. ¡Viva la heronia! Y es que Tamara se casó ayer y no pudimos esperar para felicitarla y desearle lo mejor. Y terminamos la semana celebrando el cumpleaños de nuestra compañera Eva, a la cual le insistimos para que dijera unas palabras, pero le pudo la presión de la cámara. Volvimos a ver a nuestro compañero David, el cual se está acostumbrando a que le grabemos. Pues hasta aquí el tercer capítulo de Sofás Valencia, la serie. Esperamos que os haya gustado y nos vemos aquí la siguiente semana. ¡Un saludo!